En el video pasado veíamos como el Doc maldito entraba a escena. Pensábamos que no había nada peor que Black, pero sí, y que mejor que una babosa. Esta vez defendiendo los derechos de su raza, porque sí, algo de razón tenía. Entonces ya entrábamos al terreno de los matices. Aún así nuestro equipo lograba ganarle y con eso obtendrían un nuevo miembro en sus filas, dando paso a otra película. ¿Pero es tan buena? Sin más preámbulos, ¡empecemos! El regreso de las elementales viene a ser la continuación directa de la película anterior. Y además creo que para mí es la primera señal directa de que la historia de Bajo Terra da para muchísimo más. Sumado a que por fin, por fin se continúa ese apartado de los chains, ya que el misterio siempre estuvo, pero por Dios que nunca habíamos podido ver más, solo pinceladas, y es tan así que inclusive Black tuvo muchísimo más tiempo que el mismo Will Chain. Pero en esta película todo eso cambiaría, aunque vamos por partes. La obra empieza con Garfio Rojo dando un resumen de todo el camino recorrido por nuestros héroes, sobre todo por su enfrentamiento con Goon, siendo la babosa malvada y el malo de este arco. Pero, ¿qué pasa? Lo realmente importante estaba en Yunyei, y es que pongámoslo de forma clara. Él es un chain, obviamente no con ese título, pero sí era lo mismo de su propio mundo, de sus propias cavernas. Pero cuando llegó Goon, él falló, sucumbió a su control y a la vez dejó que hiciera de las suyas en sus tierras. Básicamente es como si Bajo Tierra hubiera perecido, y es curioso porque hasta ahora no se ha hablado más de su pasado, y por lo que sucede en esta película me atrevo a decir que su mundo sigue siendo un infierno. Espero que se retome alguna vez, o que se dé la chance de volver a curar sus cavernas, pero bueno, por ahora tenemos un chico misterioso con diferentes costumbres que tarde o temprano terminará por chocar con nuestros héroes. Igual es curioso porque se nota que Yunyei es mucho más rígido a la hora de su entrenamiento, y al hacer valer su título como guardián se nota a leguas que lo es, aunque irónicamente fue el quien perdió. Pero eso no quita que los duelos sea mucho más efectivo que el mismísimo protagonista. Aún así es muy aburrido, ya que se plantea la típica de que no sabe cómo divertirse, por lo que algunas veces quedará así la chance de improvisar. Ahora bien, el dilema de turno es bastante simple. Vuelve las babosas malvadas, pero ahora sería en un pestañeo, y aparte a gran escala. Hablando de las babosas como tal, ya estábamos acostumbrados a ver una que otra diferente. ¿Para qué hablar de enigma o de la misma Verpi? Pero ya con las guardianas estábamos hablando de palabras mayores. Aún así, eso no era todo, porque había un rango más arriba, las tan míticas elementales. Dándonos a entender que todos los tipos y razas tienen de un ancestral, separándolas por cosas tan simples como los elementos, aire, energía, fuego, tierra, etc. ¿Pero qué pasa? Cuando a la original le pasa algo, toda su descendencia también lo sufrirá. Me da risa porque Black fue una por una cuando pudo ahorrarse mucho trabajo y recursos en hacerlo. No sé ustedes, pero el concepto de las elementales me encanta. Disfruté que todos estuvieran involucrados, ya que el Gran Sombra los va a buscar, los teletransporta. Le cuentan del último mensaje dejado por su padre. Los flagelos están de parte de los antagonistas, y la cereza de la torta es que tanto Goon como Black estaban a la cabeza. Uff, básicamente es la mezcla de todo lo bueno que ha habido en Bajo Terra. Y eso que aún faltaban cosas por explotar. Y es que así de buena es. No, Dr. Black. Pero, ¿qué sucedió? Muy estimulante. El tema es que por todo lo dicho, tal película comienza a tomar ese carácter de búsqueda, cosa que me agradó bastante. Además volvíamos a esos viajes por diversas cavernas, y no tan solo eso, sino que serían guiados por el mismísimo Will Jane. Igual era penoso porque Eli se moría por preguntarle miles de cosas, pero el holograma tenía respuestas preestablecidas. Igual si el padre se tomó todas esas molestias para crear el mapa, ponle algo de cariño al menos, digo yo. Sobre todo si sabes que son para tu hijo, ya que para ir desbloqueándolo, Eli debía contestar diversas preguntas personales. ¿Quiénes fueron los únicos compañeros que llevé a la superficie a conocerte? Aunque, son tus babosas, ¿cierto? Siempre decías que eran miembros del equipo de un lanzador. ¡Papá! ¡Espera! ¡Oh, Eli! ¡Por última vez! ¡Es un simple holograma! ¿Ok? Ahora bien, los villanos estaban muy por delante, ya que nuestros héroes no tenían ni siquiera oportunidad. A lo más la única que ganaron entre comillas se dio porque fueron a cavernas diferentes. Igual, algo que noté de las elementales es que si bien son mucho más poderosas, en su forma babosa se ven muy vulnerables, y es que lo son. Podrían haberles dado un power-up que las hiciera más difícil de conseguir o algo así. No sé, sentí que hasta Verpy podía dar pelea por sí sola en ese aspecto. Aún así, cuando entraban a la lanzadora, era otro el cuento. La misma elemental de tierra que pudieron rescatar a tiempo les hizo todo el trabajo, y hasta lo salvó de una muerte segura. Por otro lado, esa unión de Goon y Black era de temer. Más aún cuando el gran villano de la serie ahora volvía en forma mamadísima. Y en el peor momento, sin él ya era terrible, así que imaginen. Aún así, se notaba a leguas que ambos egos debían chocar alguna vez o más que eso. Sus intereses eran diferentes, pues partamos que los actos de uno iban en contra del otro. Básicamente por Black, bajo terra, había quedado marcado como un reino que maltrataba a las babosas. Así que como imaginarán, ocuparon el principio de que el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Pero no por eso siempre estarían de acuerdo. Aún así, estos humillarían en más de una ocasión a los protas. O para qué hablar de su ataque al pueblo de Garfio Rojo, donde Black no tuvo ninguna piedad con él. Ahora bien, por ese hecho, saldría a colación el gran plot twist de esta película. Sumado a otras cosas por ahí. Cor, por ejemplo, con su máquina de Fórmula 1 de babosas, podía rastrear ciertas capacidades de cada una. Donde las elementales, por obvias razones, darían una señal mayor. Cuando tienen la de tierra, lo pueden comprobar. Pero daba ciertos indicios que había otra. Aunque nuestros héroes pensaban que se había estropeado. Y uff, pensándolo bien, por fin todo calzaba. Pues veamos. En el episodio de introducción de Garfio Rojo, Ylai se hace con una curiosa babosa sanadora. Luego sabemos que está tan rota que puede curar a las malas. Y fue tan así que Clan Sombra le dio el título de guardiana. Aún por sobre Berpi. En el final de la temporada pasada, llegaba para cerrar el portal de los flagelos. Y en la película pasada, peleó de tú a tú con Goon. Así que nuevamente, Doc mostraría su verdadero potencial. Y me encanta que no todo recaiga en la principal. Yo pensé que podía ser Enigma o la de Rayo, pero no. Y ya con dos elementales de su lado, se daba paso a la búsqueda de la última. ¡Qué fantástica babosa! Es una sanadora. Y además es guardiana. Y miren, la otra que veía, ¡era Doc! Yo he visto sanadoras, créeme. Esa, es muy especial. Como ya lo decía, se me hizo curioso que las babosas como tal no tuvieran mayores defensas. Y por eso el elemental de fuego caía a las manos de los malos. Donde Berpi y compañía terminaban por convertirse en malvadas. Y ahora la gran duda estaba en por qué siempre iban un paso adelante. Al principio se intentó sembrar la duda en Yunjei. O el mismísimo Eli. Ya que después de todo, Goon pudo meterse en sus cabezas. Y no se podía estar seguro de que no dejara una semilla por ahí. Sumado a que el nuevo integrante había chocado en diferentes momentos con los demás. Sobre todo al tener otro método. Pero no. Y ojo que son detalles que simplemente se pudieron ocupar. Pero se dejan en el aire por otros más interesantes. Pero es eso. Ya con que hayan barajado diversas explicaciones, me encanta. Ya que no fue predecible. Y es que gracias a eso mismo, el giro que se venía sería muchísimo mayor. La razón era simple. Y ahora calzaba porque Goon basurió a Yunjei que había encontrado un mejor lanzador. Y ojo que no era cosa fácil. Después de todo, él estaba en el nivel más alto. Pero uff, la única respuesta obvia y acorde al lore de Bajo Terra. Era que fuera Black o su peor adversario. Y sí, Will Shane volvía a la historia. Aunque no de la mejor manera. Y ya con eso, por fin volvía al misterio central, por así decirlo. Pues ya ven, es una mezcla de puros sucesos épicos sumado al futuro de Bajo Terra. Y todo dentro de una gran batalla final. En ese sentido, se valora mucho que Eli haya resistido. Pues ahora sabemos lo fuerte que era el Doc malo. Aún así, por roces con Black y fallos en sus planes, el padre conseguiría librarse. Y trazar el último gran plan. Esta vez junto a la nueva generación. Donde con Doc de por medio, lograrían sanar a las elementales. Y con ello salvar las 99 cavernas. Igual, odié un poquito ese final. Y lo sé, lo sé. Eli solo tuvo segundos para preguntarle algo de importancia. Pero no sé, al menos lo hubiera hecho. Aún así me quedo con ese dato de interés. Donde pronto tiene un hermano. Y que este efectivamente conoció al Shane anterior. Aunque Will no tardaría en volver a perderse. Esta vez llevándose a los dos grandes villanos de la saga. Y si bien la escena en donde lanzan a las elementales es muy épica. Lo mejor se daría con ese final abierto. En donde la banda de Shane tenía una nueva gran misión. La cual consistía en salvar a Will. Y ahora, nosotros cinco. Rescataremos a mi padre. En conclusión, esta película me encantó. Yo no sabía si Goon sería cosa de un solo episodio. Y que bueno que no fue así. Ya que su ideal vale bastante la pena. Pero por Dios que no me esperaba absolutamente nada de lo demás. Que se profundizara en Junjae. Que vuelva a Black. Que Doc quede como la babosa más mamadísima. O que el legendario Will Chain vuelva a escena. Es un verdadero tren de emociones de fanservice y de hype. Pero en el buen sentido. Ya que nunca se pierde la trama de fondo. Donde hablar de las babosas originales le daba el toque. De hecho aplaudo que el factor Verpy no lo fuera todo. Priorizando que otras babosas brillaran. Como la misma Enigma. O la Elemental de Tierra. Por último si bien es verdad que esos finales tan abiertos pueden ser un arma de doble filo. Ya hay muchísimo contenido por ver. Y solo dependerá de ustedes para que más temprano que tarde responda esa interrogante. Aún así por eso y muchas cosas más. Bajo Terra al regreso de las Elementales se ha ganado un lugar en este pequeño rincón. Yo te conozco. Tú eres Pinto ¿Cierto? ¡Ja! Y ya está gente. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Y si me quieren ver hablando de la siguiente película. Este video debe llegar a la suma de 15 mil sabrositos. No se olviden dar me gusta y suscribirse para ver mi otro contenido. Además de seguirme en mis redes sociales donde siempre estoy activo. Antes de irme quisiera saludar a los miembros del canal. Cada vez somos más maestros y espero que sean muchos más. Aquí el anónimo y nos vemos.